La ley base primera era una positiva revolución en lo que respecta a la reforma laboral, por ejemplo. Luego de ser rechazada la ley, Pichetto, un político de raza, y no es un elogio, no lo es, sino es un insulto... ¡Pichetto! ¡No! ¿Usted no me está preguntando qué es esto? Tranquilo, 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 tranquilo. ¡Ey, ey, ey! ¡Déjenos preguntar! ¡Déjenos preguntar! ¿Qué opinó? Vamos a votarla el día mércoles. Yo opino que querés cubrir a los que robaron y que no devuelvan la que se afanaron. Yo te respeto, pero... Tuvo convivencia con todos los partidos, y a pesar de su ego destruido, fue a negociar con la CGT, con la CGT, para que la reforma laboral deje tener 5 empleados a los dueños de la PyME, pero que sean monotributistas, así el empleador, el dueño de la PyME, no tiene que pagar 40% de impuestos arriba del sueldo normal del blanco para el empleado, y puedan ser considerados monotributistas como que colaboran con la PyME. Entonces, ¿por qué Lustó considera del Paranel de las universidades exige que en la reforma laboral de la ley bases solo existan dos monotributistas? ¿Cuál es el beneficio de poner en vez de 5, 2 para Lustó? No se sabe. Posiblemente sea poner palos en la rueda. ¿Por qué no aceptan la reforma laboral? Así el empleador no tiene miedo que a los 3 meses o menos de contratar a un empleado, le mete un juicio y le funde la empresa. Y no te estoy hablando de que las super PyME, una PyME puede ser la panadería de la esquina, un geriátrico. Dejen esas personas en paz bajo un sistema en donde puedan tomar aún más trabajadores y ayudamos al problema de la desocupación. Y hablo de bajar la desocupación real, no de tomar 300 municipales ñoquis y decir ¡Has bajado el número de la desocupación! Pero en realidad son todos ñoquis que trabajan en el Estado. Eso no vale. Claro, la actual reforma laboral fue formulada en 1976 y debe ser transformada.